Oye, bueno, ya ves que murió Sergio De Facio, ¿no? Sí, falleció. Este actor que muchos recordarán, sobre todo los noventeros, por ese personaje que hizo en el premio mayor como el amigo de Wicho, ¿no? ¿Era el mejor amigo de Wicho o no estoy mal? No recuerdo, pero salía ahí en la vecindad. Pues es un personaje muy importante. En la vecindad. Exacto. Y entonces, pues resulta que parece que se pudo haber salvado. Que pudo haber mejorado su salud si le hubieran atendido a tiempo. Aquí vamos a poner en el programa la versión que da una conocida de Sergio y una conocida de la familia de Sergio que tacha esto como indignante. Se llama Adrie Delille, así se llama. Es en TikTok y esto fue lo que dijo. Les voy a compartir algo de lo que me acabo de enterar mientras esperamos a que llegue un familiar directo de mi amigo Sergio De Facio para firmar documentos. Para empezar, Sergio De Facio se empezó a sentir mal desde el sábado y acudió a la clínica de la ANDA, en donde ni siquiera hay un glucómetro. No había ambulancias para trasladarlo a un hospital. No tienen tanque de oxígeno, no tienen nada. Lo trasladaron, lo ayudaron a llegar en un carro que encontraron destartalado afuera de la clínica de la ANDA. Hasta el lunes. Es que volvió a acudir y porque él se sentía mal, traía un malestar estomacal. Quiero decirles que cuando Sergio llegó al hospital en donde lo atendieron, y lo voy a decir, a estar médica de la Roma, mis respetos, y él también lo dijo que se le atendió maravillosamente bien, se dieron cuenta que Sergio ya venía infartado. Me suena, me suena, algo viví yo similar. Yo a lo mejor ni siquiera debería de hablar del tema, pero me indigna mucho. No pertenezco a la ANDA, pero tengo muchísimos amigos, muchísima familia además, que pertenece a la ANDA y han trabajado más de 40 años. Y resulta que si no llegan a ciertas cotizaciones, no alcanzan hospitalización. Y le acaba de pasar a Martín Muñoz, por eso se tuvo que atender en un hospital público. Un problema de un riñón. Yo me pregunto, ¿en dónde está todo el dinero que ellos pagan de cotizaciones? ¿En dónde está? Que no se les puede atender. ¿En dónde está la buena atención en la casa del actor? Y me recuerdo perfectamente lo que le ocurrió a mi suegro, don Miguel Ángel Torres Medina, que hasta lo golpearon ahí. Y hubo un escándalo terrible, porque jamás se quisieron hacer responsables. Yo no sé ahorita quién dirige la ANDA. Si me pueden decir, me pueden soplar quién dirige la ANDA, ahorita estaría genial. Es parte de lo que dice esta mujer que habla de que Sergio se pudo haber salvado si hubiera llegado a tiempo. Ya llegó infartado y evidentemente ya no había mucho que hacer. Y pues, mira, la denuncia es la misma queja que hay siempre, ¿no? La burocracia para los actores y la negación para muchos de ellos porque no cotizó. Pero a ver, Sergio, yo me acuerdo que cuando vi su biografía hizo más de 20 telenovelas. No hay manera de que... ¿Y no estaba inscrito a la ANDA? ¿Sí? Es lo mismo que contabas ahorita de tu amigo, ¿no? Que cuando los necesitas, pues te dan la espalda. Exacto. Por alguna traba burocrática o por alguna maña malintencionada de ellos mismos. Entonces ya no te dan el servicio. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Pues es que sí estaba joven. O sea, 70 años. 70 años le quedaban buenos. Y se veía bien. O sea, cuando lo vimos con el funeral de Chabelo, estaba bien de salud. Entonces no es que venía con una salud deteriorada, ¿no? Andrés García murió de 81 años.